Música Transmisión para que nos vean trabajando 18.38 En el acta El acta de la sesión número 11 se dio Por aprobada Esperamos un segundito En el acta El acta de la sesión número 11 Se dio por aprobada Por no haber sido objeto De observaciones El acta de la sesión número 12 Queda a disposición de las señoras y señores diputados El secretario dará lectura a la cuenta Secretario Se ha recibido moción Que modifica la ley de tránsito Cuyos autores son René Alinco Sofía Cid Catarina del Real Mario Desbordes René Manuel García Marco y la Vaca Javi Jurgensen Miguel Mellado Jimena Sandón Y Sebastián Torralba Para exigir a las empresas De transporte público remunerado La realización de controles Antinarcóticos A sus conductores Se queda oficio El presidente de la república Mediante el cual Hace presente la urgencia Suma Al proyecto de ley Que regula la aplicación Del transporte de remunerado De pasajeros Denominado Plataformas Petición de audiencias Para este proyecto De plataformas Correo electrónico De la asociación gremial De empresas de taxis Ejecutivos De Santiago Agetech De la asociación gremial De transporte privado De pasajeros Agetrap Del señor Ernesto Lemus De Uber Chile Y taxista de Bio Bio Aget Mediante el cual Solicitan exponer Correo electrónico De la comisión nacional De productividad Por el cual Solicitan exponer Sobre la regulación De plataformas digitales De transporte Otro correo electrónico De la asociación De empresas de gas natural Quienes solicitan Exponer su postura De la industria En relación A la distorsión tributaria Que afecta al gas En el sector Del transporte Comunicación De la mutual Latinoamericana Del transporte Mediante el cual Solicitan exponer Sobre el desarrollo De mejores prácticas De transporte menor De pasajeros De acuerdo a un nuevo Reglamento de aplicaciones Finalmente El reemplazo Para el día de hoy Del diputado Iván Norambuena Por el diputado Osvaldo Urrutia Esa es la cuenta Presidenta ¿Podemos aceptar Un reemplazo Si no viene el reemplazo? No ¿Un reemplazo ¿Un reemplazo? ¿Queda pendiente Entonces ¿Ofrezco la palabra Sobre la cuenta? Diputado ¿Diputada? Aprobada la cuenta Sobre varios Diputado Marco Y la Vaca Sí, presidenta Manifestar en realidad Mi preocupación Y me hubiera gustado Que hubiera estado El ejecutivo También Respecto A los últimos Hechos Acabecido En el país Sobre la disputa Y las declaraciones Que han dado Los diferentes gremios De taxis básicos Y Uber Cuando un presidente Un dirigente De un gremio Amenaza casi Con la ley Del talión En términos públicos Creo que es un hecho De una gravedad Abismante Por lo tanto Solicito Que podamos Tratar en algún momento Este tema En particular Pedirle al ejecutivo Que apuremos La discusión También Que le ponga Urgencia La discusión Para que El tema De la ley Uber En particular Lo abordemos De la manera Más rápida posible No es posible Que hoy día En las calles Se estén enfrentando Casi a balazos Personas que están Llevando adelante O gremios De la movilización Colectiva Eso nada más Presidenta Gracias Acordado el oficio Informarle al diputado Que el ejecutivo Le ha puesto Urgencia Suma Al proyecto De plataformas Y como ustedes Bien saben Quedó pendiente La discusión Con el ministro Subsecretario La ministra O el subsecretario Que esperamos Que venga Porque habían Algunas consultas Que se iban A responder Hoy día Quedamos En que la próxima Sesión Continuábamos Para el proyecto De plataformas Así que Después de los Invitados Espero que ellos Lleguen Porque además Se comprometieron A estar en las Discusiones De el Cati Que es la que Nos tocaría Comenzar a votar Hoy día Damos un minuto Para recibir A los invitados Diputados Varios Quisiera solicitar Las estadísticas En el año 2013 Haciendo solicitaciones De escupos De taxi Entonces Quisiera saber Las estadísticas Si se cumplió El objetivo A nivel nacional Por regiones Ojalá Y cuáles son Los excedentes Que quedaron Eso al ministerio De transporte ¿Alguna consulta? ¿Acordamos las fiestas? Acordado Diputado Diputada Osandor Presidenta Haciendo No sé si estoy Estoy equivocada Pero Si vamos a empezar A votar hoy día ¿Alguna vez Se abrieron El pedido Como para abrir Poner las indicaciones Sobre la Sobre Cati Como que siempre estuve Perdón Tal vez yo me equivoqué Pero siempre estuve esperando Como que se abrieran Los tiempos Para hacer las indicaciones ¿Hubo un periodo De indicaciones Para haberlas presentado? Secretario Por favor Señora diputada Si hubo un periodo Efectivamente El periodo Se encuentra vencido Pero eso no opta Que durante la discusión Particular De artículo Por artículo Se pueda presentar Igualmente indicaciones ¿Alguna otra Varias? Diputada Una pregunta Que me la están indicando Pero ese plazo ¿Fue antes O fue después De la De la Indicación sustitutiva O durante? Antes de la indicación Sustitutiva Y después Pero perdón Después se dio Otro plazo Se agregó Porque fueron dos semanas Que se dio Antes de la indicación Sustitutiva Y después de la indicación Sustitutiva Dos semanas más Porque primero Estuvimos esperando Las indicaciones El ejecutivo Después El ejecutivo Releció una indicación Sustitutiva O sea de todo el proyecto Y después Dimos un plazo De indicaciones Y Pero Podemos En el minuto De la discusión Si hay algún Punto que podamos Observar De algún artículo Lo podemos hacer Presidenta Lo que pasa es que Hago la pregunta Porque en la última Sesión que estuvimos Volvió ¿Se acuerda que volvió A estar la Secretaria de los Sí De hecho Nosotros tenemos Apuntadas ahí Algunas indicaciones Con respecto a eso Exactamente Lo podemos Conversar Y yo noté De parte del ejecutivo Que está muy De acuerdo Con la presentación Que ella hizo Nosotros tenemos Indicaciones al respecto Recogidas Pero podemos Si tiene alguna Indicación al respecto Podemos sumarlas Para el minuto De la discusión En el artículo Que corresponda Diputado Marco y la vaca Sí Presidenta El ministerio De obras públicas A través de la dirección De obras portuarias Lleva adelante Un proyecto Superinteresante En la región De los ríos En la comuna De Valdivia En particular Que es el parque Náutico deportivo De aguas quietas El parque náutico Y para que lo sepan Los miembros De la comisión Hoy día La capital Del remo De Chile Es Valdivia Una de las comunas Que mayor cantidad De atletas Entrega Al mundo Ya Y al país De hecho Están en este momento Compitiendo En el país checo La delegación chilena Con grandes resultados Y lamentablemente En la comuna De Valdivia Solamente se puede Desarrollar Este deporte En términos De fondo Y para llevar Adelante Los periodos Específicos Se entrena Aquí en Curauma En la pista Aguas quietas Que hay aquí en Curauma Por lo tanto La federación Nacional de remo Y la asociación Regional de remo De los ríos Logró generar Un espacio De proyecto De prefactibilidad Respecto A la generación De un parque Náutico deportivo Aguas quietas En la comuna De Valdivia Este proyecto Que nace En el gobierno Pasado No ha existido Avance O no ha existido Información Respecto A los avances Está a cargo De la dirección De obras Portuarias Del ministerio De obras Públicas Por lo tanto Solicito Se oficia El ministerio De obras Públicas Para que informe A la comisión Y a este diputado En particular El estado En que se encuentra La prefactibilidad Del proyecto De parque Náutico deportivo Aguas quietas De la comuna De Valdivia Gracias Presidenta Gracias diputado ¿Se acuerda Oficio? Acordado ¿Varios? Suspendemos un minuto Para recibir A nuestros invitados Oficio de compassion El panel Bás intergrado Lovel sé Bien пов Ganz De la comuna Cla Than restart Oficio de No Accum Ahora Welt Sea Plug V Tokio de Soci II Du Du Ahora nos toca escuchar a nuestro invitado, Citrash, asisten director, bienvenido, don José Sandoval, que ya lo hemos tenido en esta comisión varias veces, presidente Citrash y Fena Sicoch, René Faúndez, don René, bienvenido, secretario de sindicato Transcom y Fena Sicoch. Y nos acompaña además don Sabino, don Sabino Pastén Roja y el tesorero de Citrash, tesorero y don Juan Ibañez. Don Juan Ibañez, presidente de transporte de combustibles. Bienvenidos, don José tiene la palabra para que, el negro, está olvidado ya, aquí, el negro del micrófono, sí, tiene la palabra, sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludando a los demás parlamentarios, ¿no es cierto?, por los intermedios. Un tema que nosotros lo teníamos por resuelto, referente al área de descanso, las nuevas licitaciones, que ya partían en este 2018 y con plazo de término valía para el año 22. Entendimos perfectamente cuando nos manifestaron de que esto se abría cuando abrían nuevas concesiones. Está el Cachillán, por ejemplo, y ahí está todo el calendario de licitaciones que se acordaron en su fecha y se firmó el protocolo de acuerdo con Alberto Andrés Gómez López, Jimena Rincón, Francisco Alegui, José Sandoval, parte de los trabajadores y Juan Araya de parte de la Confederación de Dueños Camiones. Pero lamentablemente con el tema este de la levantada de barrera que es importante, ¿no es cierto?, en las plazas de peaje, eso postergó todo en dos años. Está la información, fuimos a reuniones, a concesiones y nos manifiesta que partiría en el 2022. Más encima, reconocimiento que había las 23 áreas de descanso que se iban a realizar porque son estrechas para la cantidad de vehículos que hoy día transitan en carretera, camiones, ¿no es cierto?, en la cual esto va aumentando. Entonces incluso estamos manifestando nosotros que esta licitación de 15 o 20 años, que son lo mínimo, que no tiene una entrada cada 5 años, vamos a ir aumentando las áreas, mejorándolas, no existe. Tenemos prácticamente áreas para estacionar, que no están, cuánto se llaman los temas de baño, todo lo que necesitamos, y además con la cantidad de robo de camiones también que conversábamos, que también te van a incorporar la parte tecnológica para ver por lo menos quién se roba el camión, por decir lo menos. Entonces esto lo deja totalmente a que no se cumpla el artículo 25, que hablamos de la jornada de trabajo. Tuvimos una reunión ayer con el ministro Nicolás Monkiver, explicándole, dándole a conocer que además de la poca fiscalización que hay en este tema, se suma esto que realmente coloca en peligro la vida de los que comparten las carreteras con nosotros. Y el parque automotriz está lleno de decir cuánto ha crecido en cuanto a camiones, todos los años hay estadística y resulta que en las mismas áreas de descanso desde hace 14 o 15 años de cuando se inició esta licitación. Por eso el proyecto hablaba muy bien de las 23 áreas. Aquí está el protocolo de acuerdo del 1 de septiembre del año 2016, Ruta 5, Serena, el tramo Santiago-Los Vilos, tramo Santiago-Talca, acceso Sur-Santiago, Ruta. Aquí están todas las 13 áreas que tenían que ampliarse. Y acá está el boletín de telecomunicación del decreto supremo 6.69. En la página esta, no tiene la página esta del protocolo, la 3 sería. La 3 del protocolo. Sí. Este es el protocolo. Entonces, en estas meses de diálogo hemos avanzado. No podemos decir que no hemos avanzado, pero la verdad es la cosa que hoy día que hemos desaccionado. Usted estuvo cuando se firmó este protocolo. Era presidente de la comisión, además. Además, presidente. Así que esa es nuestra problemática hoy día. Y aprovechando el espacio que venimos para acá, nos encontramos con un encargo especial que tenemos que ver nosotros también, fíjese, con la cosa de los pesos por eje. Que hay un proyecto acá del 2012, del 8 de agosto del 2012, que también estamos llegando ahí los antecedentes, porque traigo la foto acá, por ejemplo, el nuevo mecanismo de peso por eje. Donde hoy día, donde hoy día, estas son las romanas que usa Arauco, por ejemplo. Estos vehículos tienen para pesar, pero en cargas generales. Y no se están haciendo cargo de hoy día la normativa que estas empresas tienen que despachar más de 60.000 toneladas. Tienen que tener una roba. Esa es muy antigua. Entonces, esto es una cosa para eludir. Entonces, dicen, no, yo pago, Arauco está diciendo, aquí están los partes que le pasaron a un colega, yo pago los partes, aquí están los pesos. Cuando hay exceso. Pero si estas máquinas no se puede activar. Por eso necesitamos las romanas. Son cosas que se están colocando muy fuertes últimamente y la verdad que están haciéndole caso omiso a las normas pocas que hay, pero están establecidas al incumplimiento. Eso también lo quiero dejar acá, Presidenta, para que usted se vea y ver qué puede hacerse con este, el mensaje 186.360, que fue enviado el 8 de agosto del 2012. Que también es importante para nosotros. Yo quisiera dar la palabra a Juan Don Juan referente al tema de la... Don Juan, de la sustancia peligrosa. Buenas tardes a los honorarios diputados. El botoncito rojo debajo del micrófono. Ahí está, ahí está. Buenas tardes a los honorarios diputados, ¿no es cierto?, a esta comisión. Yo como trabajador y presidente de un sindicato de transporte de combustible, cargas peligrosas, tenemos que considerar lo siguiente, que en las áreas licitadas, ¿no es cierto?, desde que se implementó este tema de las licitaciones de las carreteras en el país, el transporte de cargas peligrosas no tiene ningún lugar para el descanso de sus conductores, ¿ya? Según la normativa, dice que no se puede mezclar, no se puede compartir estacionamiento entre combustible, ya sean combustible, ácido sulfúrico o gas, con cargas perecibles, ¿no es cierto?, en los lugares de estacionamiento, para dar el cumplimiento a la normativa del decreto 18.290, está la ley del tránsito, que dice que cada 5 horas debemos descansar 2, o 8 horas dentro de las 24, y hoy día solamente nosotros lo hacemos de hecho, no de derecho, o sea, nosotros nos tomamos el tiempo para el descanso, ¿no es cierto?, en algún estacionamiento hemos sido expulsados por carabineros, porque ellos se llegan a controlar, ¿no es cierto?, van a lo que dice la ley, y lógicamente nos desplazan de ahí, y ustedes entenderán que este tema se ha abordado desde el año 2010, nosotros en diferentes mesas de diálogo, como un tema de seguridad vial, nosotros abordamos ese punto de vista, porque un trabajador que transporta cargas peligrosas debe dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a los descansos como corresponde, si no se pone en riesgo su vida y salud, la integridad de los demás usuarios de las carreteras, ¿no es cierto?, y puede haber un daño ambiental grave, producto de que si el trabajador no descansa, se puede provocar un accidente de magnitud, ¿ya?, entonces es importante también para que se considere de que en las próximas licitaciones que vengan, o las licitaciones que ya están, y que se pueden hacer algunas modificaciones, se puedan incorporar, ¿no es cierto?, los espacios suficientes para el transporte de cargas peligrosas. Cuando estuvimos nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, ¿ahora cosa de unos 20 días, José? 15 de mayo. El señor Ministro dijo que para poder hacer algo en lo que ya está licitado, habría que ver una forma de compensarle a las autopistas, ¿no es cierto?, para poder hacer algún tema de incorporar nuevos áreas de estacionamiento, que son áreas de descanso. Ustedes deben saber que hay alrededor de mil kilómetros en la Ruta 5 Norte, que va entre Copiapó, perdón, sí, entre Copiapó y Arica, donde no hay áreas de estacionamiento, donde no hay ningún tipo de servicio higiénico para los trabajadores del transporte, donde se transporta la mayor cantidad de insumos a la minería que da el sustento a este país, ¿no es cierto?, su principal productiva, y donde el trabajador al siglo XXI, a la fecha que tenemos, no tiene dónde estacionar, no tiene sus necesidades básicas, ¿no es cierto?, de aseo y de lo que corresponda, y estamos totalmente al debe en ese aspecto. No podemos seguir pensando que si no hay oportunidad de negocio para los privados, este tema no se puede abordar, este es un tema de Estado, un tema social grave para nosotros, ¿ya?, ustedes deben saber que mensualmente un conductor de camiones como nosotros, como mi compañero, recorremos alrededor de 12.000 kilómetros mensuales, entonces, si las condiciones no están, no son la apta y la óptima, lógicamente estamos al borde de que ocurra algún incidente o accidente que pueda provocar graves consecuencias y no queremos que eso ocurra para que después, ¿no es cierto?, llegue la prensa y nos tilde a todos, ¿no es cierto?, de que somos los primeros en incumplir, pero si el Estado no da las garantías para esta situación, nosotros, ¿qué podemos hacer más allá de eso? Entonces, es para nosotros un tema preocupante de que nuevamente se vuelva a echar pie atrás en un tema que ya estaba caminando. Eso son, referente al tema, por ejemplo, nosotros lo exigen cada día más, referente a cuando vamos a dar exámenes para otorguen la licencia cuando sirven, pero nosotros lo hacemos cuando estamos en el periodo de vacaciones y estamos descansados, en la cual uno va tranquilo porque la herramienta de trabajo, pero la verdad las cosas es que esto nos coloca presiones porque tenemos las mandantes que están detrás de nosotros. los colocan plazos, fuera de eso, lo conversamos la otra vez. Está la competencia del leal, vamos a dejar una revista acá cuando terminamos nuestra mesa de diálogo, están todos los actores, está Carabineros, incluso participa, donde colocamos toda esta problemática, donde el empresario que está transparente, que está pagando las cotizaciones como corresponde, tiene que competir el gallo que saca la patente y es una cantidad enorme de camiones que no pagan tax, por ejemplo, que a los conductores les pagan por el mínimo, incluso al negro. El Carabineros, ¿qué es lo que dice? Mira, hemos detectado este tipo de cosas, pero no tenemos dónde estacionar los vehículos retenidos, entonces una cosa que lo estamos llenando de una informalidad en el país en todo sentido que es preocupante. La verdad las cosas es que necesitamos que esto se cumpla, ahí están todos los compromisos de lo que hemos realizado, pero además se suman estas competencias que debemos estar. Entonces digo yo, cuando compra una idea dice que el que paga, cuando se pone el comerciante ambulante que no paga ni un impuesto, que no cotiza, que no paga vacaciones, al lado del competidor que está al lado, aquí de repente le estamos dando mucho favor a los que realmente están irregulares y como estamos a la vista de los transparentes, se dispara. Y eso ocurre porque una cantidad de transporte que está ilegal hoy en día es increíble, es increíble. Gracias. Don José, diputada Sandón tiene la palabra. Muy buenas tardes. Presidenta, por su intermedio, yo quiero ponerme un poco al día en el tema porque me pillé de sorpresa, le pregunto a que al lado me dice que tampoco entiendo mucho. Entiendo que hubo una mesa, ¿no es cierto? Y que por algún motivo aquí hoy día no se estaría cumpliendo lo que se llevó a acuerdo. Me pregunto si hoy día ustedes están hablando de esta necesidad de estos estacionamientos especiales en ese minuto no estuvieron considerados en esta mesa. Una cosa no está... Le pido si me podría un poquitito contar el tiempo que se hizo, en qué periodo fue y estoy entendiendo que el ministro hoy día le dice que no... que las licitaciones están corriendo. me confundo un poco y pregunto a mi compañero tampoco entiende mucho. Entonces la idea es para que trabajemos bien, entender el contexto histórico de tiempo y las demandas más o menos yo las entiendo. Gracias. Diputado Hernández tiene la palabra. Yo le encuentro absolutamente la razón de lo que están exponiendo. Yo creo que hay que avanzar en la seguridad vial, sobre todo en carretera, está aumentando la cantidad de vehículos, de autos, camiones, no sé la estadística de los camiones, no sé si ustedes tienen alguna noción respecto a esto de vehículos peligrosos, de transporte normal, pero también veo aquí que hacen un hincapié entre la zona de Chillán y el norte de Chile y me gustaría, yo represento la zona sur del país y me gustaría saber por qué no está considerado o es suficiente con lo que tenemos en el sur o también va a entrar en crisis en algún momento, cuál es la perspectiva y el criterio que tienen ustedes. Gracias. Yo al final, después le voy a volver a dar la palabra. Diputado... Breve nomás para igual irme introduciendo en el tema. ¿Ustedes representan a todos los 100% del gremio o hay otras asociaciones también? Quiero saber. Eso nomás, sí. la verdad es que antes de darle la palabra nuevamente, yo quiero decir que lamento muchísimo esta situación. Cuando ustedes vinieron a la comisión en el periodo pasado, tenían esta situación la misma, muy grave, donde nos plantearon ahí la dificultad que tenían los conductores y también esta grave situación que tenían los que transportan sustancias peligrosas. Después de varias reuniones y esta mesa de diálogo que parecía ser que iba a tener unos buenos resultados, tuvo el apoyo de todos los parlamentarios aquí, porque la verdad es que había una situación muy crítica con respecto a que los conductores en todo Chile y también en la región de Los Lagos que preguntaba el diputado porque también tuvimos requerimientos de ahí, de la región que representamos con el diputado Hernández, de que los conductores no tienen zonas adecuadas para descansar y no hay zonas exclusivas para los transportes de sustancias peligrosas. Y ahí se empezó a trabajar este tema, diputada, y se firmó este protocolo de acuerdo que hoy día se ha incumplido y eso lo encuentro grave porque esto quedó programado, fue un trabajo arduo que se hizo por todos los nombrados acá, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y se firmó este protocolo de acuerdo que se iban a empezar a hacer las inversiones, pero más grave aún considero que esto se ha postergado por un anuncio que hizo el gobierno con muchos bombos y platillos que es el free flow que es levantar las barreras pero este levantar las barreras tiene un costo y este costo los recursos que se han ocupado aquí son los que estaban destinados a implementar esta zona de descanso, ir avanzando en dar esta zona de descanso, incluso habíamos hablado que las sustancias peligrosas iban a estar al lado de recintos de carabineros por el peligro y por el resguardo que necesitaban, entonces hoy día estamos desvistiendo un santo ¿cómo es el dicho? algo parecido se desviste un santo para vestir otro y eso es grave porque aquí estamos hablando del riesgo que corren una los transportistas pero por el otro lado como bien lo decía don José todos aquellos que circulan en las vías en las carreteras de nuestro país ¿por qué? porque aquí hay no hay un lugar óptimo para el descanso que es esencial y por eso también ocurren estos accidentes y además este robo de vehículos por tener que dormir o estacionarse en cualquier lugar de la carretera a lo largo del país la verdad es que a mí me sorprende mucho porque si bien encontramos esto del free flow una buena alternativa no estaba en mi conocimiento de que esto había sido a costa de lo que ya estaba firmado en este protocolo es grave que no se cumpla un protocolo que ha hecho el Estado con el gremio de transporte porque aquí estuvieron involucrados todos los ministerios y vamos a preguntar porque la verdad es que no hemos tenido un pronunciamiento de esta comisión de parte de el ejecutivo y de los ministerios correspondientes no me queda más que lamentar esta situación y ahora le doy la palabra un momento para que pueda contestar las palabras las consultas de los diputados gracias presidente algo que preguntaba la diputada Osandón bueno nosotros partimos voy a hacer lo más rápido posible en el 2010 por primera vez lo sentamos con los empresarios a retomar lo que hacíamos antes de los años 70 que negociábamos por rama este sindicato viene en el año 66 es de los antiguos no se llama rama y ahí nació el diálogo y de ahí nacieron las mesas a conversar los problemas está la CNC que es la organización más antigua yo converso con Sergio Pérez de la Confederación Nacional de Transporte y Carga conversamos los mismos temas porque yo tengo una separación de ideas o de vista puntos de vista en esta mesa participa Chile Transporte de los Grandes Empresarios y Agetich que es la parte internacional los reunimos con todos a conversar estos temas que son en común los problemas puntuales me preguntaba diputado referente que si representamos bueno este sindicato el que ha venido acá y sacó la jornada de trabajo artículo 25 limpia esa hoja y al conductor sin saber cuando veníamos de traer la gratificación porque este gremio igual como los buses amarillos en la época pagaron impuestos en base a presunción y el año 91 la primera reforma que se hizo en el gobierno de Patricio Belmen por supuesto se pasó a renta efectiva y empezamos a imponer por el total que también tenemos una reunión por el tema previsional que también los va a abogar en los próximos días así que ese es nuestro currículo los otros sindicatos usted ve la noción de colectividad negocia los tiempos de espera negocia los sueldos base porque antes teníamos sueldo base cero y también se negoció que hoy día nadie puede ganar menos del mínimo se van a correr infinidad de cosas que hemos logrado como organización que ha sido la única federación en Chile que se ha preocupado de esto tuvimos el tema de los combustibles cuando a ellos lo hacían sellar o sea un poco más preguntarle el nombre yo soy Juan o José cuántos litros de combustible le he hecho el conductor que traslada los combustibles que hace los fletes faltaba eso también eso fue el año 2016 15 para sacarle algunas responsabilidades porque las mandantes son las que tenían la obligación en este caso las petroleras de tener la persona adecuada para cargar para vigilar si el camión reunía las condiciones está en un neumático en buenas condiciones si el conductor estaba en descanso si le están que reunir las condiciones y lo hacía el conductor o sea imagínense juez y parte el conductor para darle el visto bueno o sea liberándose de montones de responsabilidad eso ha sido nuestra gestión como organización señora Jimena y como representamos nosotros le entregamos todas estas políticas públicas que hemos sacado que en la biblioteca de aquí el senado y la cámara de diputados están cuando sacamos la jornada de trabajo porque hay una pelea tremenda y de ahí vienen nuestras conversaciones con la confederación en la cual hay cosas que no tocamos y hay cosas que si las tocamos que son de bien común cuando vinimos acá la año anterior vino la CNS Chile Transporte los cuatro en la cual lo echaba a la talla que es difícil que los trabajadores estemos juntos pero por causas comunes de estas que se ve de referente a lo que pregunta referente a lo que preguntaba el diputado no sé no no nosotros aquí están todas las licitaciones entendimos cuando nos explicaron miren nosotros queremos estacionamiento ahora por ejemplo si fuéramos más subversivos haríamos un paro pero nosotros nos dimos cuenta entendíamos no el 2018 termina la licitación tal cachillán ahí se licita después viene ruta serena que termina la licitación el próximo año se licita y se incorpora la ampliación de las áreas y así sucesivamente todos estos tramos se va cuando se va terminando que terminaba el 2022 lo último pero hoy día por lo que aparece en la prensa que yo fui nuevamente cuando hablamos con el 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 el día 15 no tenía ni idea a lo mejor de lo que venía porque si no estamos en disposición o sea ok con los los preacuerdos pero cuando la hace esta nueva licitaron le ampliaron la licitación eso fue lo que pasó licitaron por dos años más entonces no se pueden incorporar estas cosas porque los dos años fue para implementar estos 21 millones de dólares que salen esta es la que estoy equivocado aquí está perdón cambio de peaje en modo tal cuesta 21 millones entonces para que para que no pierda las platas no es cierto las carreteras licitadas que tienen un montón de plata de utilidad porque son mezquinos en todo sentido le hemos llevado si yo salgo con un camión sobre carga me sube el peaje 20 o 30 mil pesos si el camión sale con dos metros más de largo tiene que abrir la barrera por el lado y eso le cuesta 50 mil donde pasa 10 mil nada es gratis en ese sistema entonces entendimos perfectamente diputado presidenta que esto es bueno es moderno pero quedamos quedó botar la seguridad y los empresarios están preocupados porque también no es tan solo la seguridad si a alguno le interesa el puro comercio está la inversión de un camión que vale 80 90 millones de pesos y la carga vale más y además cuando hay muchos accidentes también sube las primas si esta cuestión va de la mano entonces hay un montón de cosas colaterales que ocurren en este tipo de cosas entonces se apagó cuando aprendí acá no lo toques a ver toquelo ahora sí ahora ahí se apaga a ver a ver ya aquí bueno eso es más o menos grande a grande que lo que hemos realizado nosotros como organización nosotros le manifestamos en el año 66 nuestra organización de puros conductores de camiones también tenemos dos mujeres que conducen pero en la política nuestra es puro transporte y seguridad no sé cuando nosotros vinimos aquí en la jornada del año 91 que entró en proceso del año 98 yo les quiero decir que tuvimos harta paciencia para esperar que llegara nuestra jornada y el año 2008 salió recién la jornada que nos servía a nosotros por la complicidad porque siempre se hacían las normas pero como quedaban espacio los vulneraban los derechos aprendimos a defenderlos como tal y por eso la ley que sale en el 2008 esa resolvió en parte del problema porque es una actividad compleja siempre lo hemos dicho no es que abrir una tienda a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche esta es una cosa compleja que uno puede tener en la mejor disposición pero hay accidentes un montón de cosas que tenemos imprevistos en las carreteras accidentes un montón de cosas que nos puede tocar o uno lo recibe en la carga o fuera del país los papeles un montón de cosas que se van sumando a nuestra actividad hay que recordar también que este protocolo o reiterar no sé si aquí se dijo también que este protocolo fue firmado por don Juan Araya el presidente de dueños de camiones junto con los sindicatos de conductores de camiones no es solo cosa de los conductores sino que los dueños de camiones también trabajaron y firmaron este protocolo que fue además un tremendo avance también por ese lado la vamos a repartir alguien más quiere la palabra porque quiero pedir unos oficios quiero solicitar alguien quiere agregar algo más por favor aproveche sí adelante para cerrar señora presidenta no olvidar que detrás de un camión Juan Ibañez sí detrás de un camión hay un ser humano ya que tiene familia no es cierto y corresponde a un contrato de trabajo y lógicamente tiene que hablar por su familia y por el bienestar de los demás usuarios de las carreteras nosotros como trabajadores de transporte de combustible somos todos los años evaluados y tenemos capacitación permanente el manejo de la defensa es una de las prioridades para nosotros entonces si por circunstancia ajena a nuestra voluntad ocurren cosas en qué minuto nosotros vamos a poder defendernos y a qué vamos a culpar cuando ocurra una situación que no ha sido prevista y que de una plumada no es cierto se borra lo que se firmó con la mano se borra con el codo ¿ya? ¿para qué? para levantar la famosa barrera no es cierto los días los fines de semana cuando todo el mundo sale de Santiago porque aquí cuando se toman ciertas cosas se piensa que todo el mundo es de Santiago y que Santiago es Chile y no es así yo soy de provincia soy de acá de la quinta región y muchas veces uno no se puede desplazar en ciertas fechas ¿por qué? porque todo el mundo viene de Santiago hacia acá entonces también lo que decía José cuando un transporte por carretera va de San Antonio a Santiago tiene que pagar casi el triple del peaje por ocupar las vías en los días de mayor congestión un transporte que sale de Santiago hasta Arica ida y vuelta paga 180 mil pesos de peaje 180 mil pesos de peaje donde tiene casi 900 kilómetros donde no hay nada de nada es el desierto puro ¿ya? y lo vuelvo a repetir estamos en el siglo 21 y yo creo que nadie puede trabajar en esas condiciones donde no existe nada en el camino existe una que otra posada donde incluso la aduana que existe hoy día en Quillagua ya que es la aduana que cuando uno sale de la zona norte hacia acá es paupérrima la infraestructura que tiene ya estamos hablando de una aduana que tiene un tráfico increíble entonces hay cosas que no pensemos solamente en las partes bonitas de que el turista que va allá que va acá que va acá sino que pensemos en lugares más aislados el norte de Chile produce la mayor riqueza del país que es el cobre todo lo que va hacia el norte va en camiones todo va en camiones el combustible los lubricantes la alimentación para los trabajadores para las ciudades grandes los supermercados todo se mueve en base a transporte y resulta que se pagan 180 mil pesos de peaje y hay 900 kilómetros donde no existe ninguna condición idónea para un ser humano yo quiero apuntar a eso que eso no lo dejen lo tomen bien en cuenta detrás de un volante hay una persona que tiene familia no existe ni responsabilidad solamente eso señora presidenta gracias gracias ya quiero solicitar la unanimidad para de la comisión para poder oficiar a los ministerios de transporte y telecomunicaciones y de horas públicas para que pueda informarnos sobre el motivo del incumplimiento del protocolo de acuerdo que data del año 2016 suscrito por cuatro ministerios y el gremio de transporte y choferes de carga terrestre de sustancias peligrosas y que además informen a la comisión lo siguiente uno número de áreas de descanso especialmente habilitadas para el transporte de carga terrestre de sustancias peligrosas indicando no solo los lugares sino también sus dimensiones y los servicios que se encontrarían habilitados en ellas para los choferes esto es por ejemplo baños dormitorios alimentación etcétera dos también al ministerio de obras públicas para que remita listado de concesiones de obras públicas especialmente de carreteras donde se haya incorporado en las bases de licitación la construcción y habilitación de zonas de descanso para transportistas de cargas peligrosas en el caso de que efectivamente no exista informen las razones del mismo fundamentando el incumplimiento del compromiso adquirido con el gremio tres me gustaría también oficiar al ministerio de trabajo y a la dirección del trabajo para que informe el cómo afecta a los trabajadores choferes de estos camiones el hecho de que no puedan contar con áreas de descanso dignas y cómo eso vulnera sus derechos laborales especialmente el derecho de descanso consagrado en el artículo 25 ter del código del trabajo ¿habría acuerdo? el acuerdo quiero hacer una consulta ¿cuándo fue firmado este protocolo de acuerdo a lo que usted está leyendo ahí a un protocolo a un protocolo de acuerdo del 2016 creo ¿no? Sí, aquí está está en la carpeta está en la carpeta diputada del protocolo y desde esa fecha a cuando ingresa el actual gobierno ¿cuáles fueron las razones de por qué no se consideró en el programa de los contratos al menos en las carreteras que son concesionadas? no olvidemos que lo que decía el señor de transporte de combustible la zona norte no es concesionada por lo tanto harina otro costal pero me interesa lo que usted plantea respecto de o la presidenta plantea respecto de las carreteras concesionadas el 2016 usted me dice que fue firmado el tema del protocolo para las áreas de descanso con cargo a los contratos que entiendo que están en los contratos no es un tema que se le haya dispuesto porque son bastante leoninos y rígidos los contratos de concesiones recuerde que todavía no vencen los primeros eso quería no sé si es correcto presidenta por eso le estoy haciendo una pregunta previo a dar la unanimidad a ver estuvieron expusieron pero le vamos a contestar tomamos el acuerdo o prefiero escuchar la respuesta primero ya la dieron pero le vamos a pedir que la repita que se la repita por favor bueno aquí está la la prensa del día 16 con el anuncio que hizo el presidente el primero de junio en la cual en todas las plazas de peaje en la salida se van a levantar las barreras automáticas ella lo dice en inglés no sé el nombre como le dan ¿no es cierto? pero eso significa que tiene un costo de 21 millones de dólares aquí está puesto entonces ¿qué es lo que pasa con eso? todas las licitaciones que vencían en el 2018 por eso decíamos el 2018 partía se pasaron para el 2020 y al licitarlo va a ser el 21 y va a echarla a andar el 22 y va a ser hasta el 27 ese es el tema que ocurre claro para que ajustan las lucas para poder perfeccionar el sistema telepeaje o sea por decirlo de una manera eso es más gracias y ahí en esto estaban 20 millones de dólares acordados que me acuerdo que dijo el ministro en esa época que el 2018 la licitación se incorporaba quedamos tranquilos entendíamos perfectamente acordamos el oficio acordado diputados antes de despedir a nuestros ahora estoy de primera es que me va a ver que se vayan los diputados diputados quiero pedir una diputados diputados quiero pedir un acuerdo de la comisión para poder sesionar en Santiago y poder escuchar tenemos un gran número tenemos un gran número nuevamente lo planteamos la vez pasada y se acordó alargar la sesión el próximo martes aquí en el congreso para poder escuchar a todos los que han solicitado estar en esta comisión por el tema de plataformas pero tenemos un gran número de solicitudes de gente que quiere participar y yo quería tomar el acuerdo para poder el día lunes 3 el lunes 3 de septiembre de la que viene la otra después de la distrital poder hacer una sesión especial también en Santiago para poder ahí terminar de escuchar a todos los que quieran plantear su apreciación del proyecto de plataforma acordado el lunes 3 de 16 de 16 a 18 gracias acorde y el próximo martes sigue como habíamos acordado la sesión anterior de 16 a 18 no si esto es el lunes 3 la próxima semana habíamos acordado de 6 a 9 de 6 a 9 si eso está si bueno tenemos para las dos sesiones tenemos en todo caso si alguien quiere este lunes también escuchar porque voy a tener audiencias con respecto a plataforma en Santiago así que si alguien se quiere sumar no dentro de la comisión que han pedido la comisión pero están invitados todos que quieran ir a escuchar las inquietudes de las personas que han querido plantear no esas son que me las han pedido como presidenta pero yo los invito también si alguien quiere sumarse a escuchar a los a los taxis colectivos por ejemplo que me pidieron para el día lunes diputado tiene la palabra señor presidente algunos de nosotros tenemos comisiones paralelas el lunes sin embargo estoy de acuerdo con y di el acuerdo para poder citar a esta comisión solo quiero pedir que nos aseguremos de que se televise o se grave de manera que primero tengamos acceso todos en un tiempo distinto nuestros asesores también a los contenidos de esas exposiciones perdón hay un error hay un error lo que pasa es que hay que decir que me está aclarando el secretario disculpe diputado que el ejecutivo le puso suma por lo tanto el 3 de septiembre está fuera de plazo no sé si va a alargar la suma eso es lo que no sabemos si va a reponer la suma ya tomamos el acuerdo lo vamos a hablar con el ejecutivo porque ya hoy día vamos a demorar la discusión porque no vamos a poder ser si vamos a no vamos a independiente que tenga suma no vamos a alcanzar en los plazos me dice el secretario diputado que si se va a televisar y que si que a registro de todas maneras es una sesión formal va a estar el secretario así que el 3 de septiembre entonces en Santiago si está el acuerdo el resto lo vamos a hablar con el ejecutivo y queremos agradecer a nuestros invitados enviamos los oficios a su disposición como comisión para seguir abordando este tema muchas gracias un minuto para despedir a los invitados un minuto para despedir Se reinicia la sesión, diputados. Diputados, diputada, la verdad es que tenemos una complicación. Diputados, diputados, diputados. Diputados para poder escuchar sus puntos sobre el proyecto de plataforma. No tenemos invitados de plataforma en este minuto porque no sabíamos que le iban a poner suma. El día de hoy pusieron suma. El día de hoy pusieron suma. Y además, la discusión de Katy, votarlo en general, tenemos que hacer indicaciones. Y para eso también necesitamos al Ejecutivo, que es el que tiene que patrocinar las indicaciones. Por lo tanto, vamos a suspender... Quedó en segundo lugar. Así que estamos complicados en ese sentido. Y vamos a terminar la sesión de acá porque en esta circunstancia no vamos a poder seguir. Diputado Pérez. Gracias, Presidenta. Una consulta, el Ejecutivo o la Ministra en este caso, ¿fue invitada a esta sesión de hoy día? Todas las sesiones invitadas y ella además hizo el compromiso de participar en la discusión de Katy y también de plataforma. Hoy día votamos en particular Katy. Dicen que iba a enviar de reemplazo a don Luis. No sé dónde lo... Don Alberto. Estuden. Tuvo un problema él. No viene. Sí. Pero yo no sé si nos avisaron. ¿Dónde avisaron que la ministra no venía? Mandaron la excusa. La verdad es que todo esto ha sido imprevisto. Así que... Habiéndose cumplido con... Con el objeto de la sesión, esta se levanta. Con el objeto de la sesión de la sesión, esta se levanta. CC por Antarctica Films Argentina